Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Beatriz y en el vídeo de hoy os voy a enseñar pantalones largos, pero que sirven para el verano. A mí me gusta usar mucho el pantalón largo, tanto en invierno como en verano, porque bueno, me gusta bastante el estilo masculino. Entonces, os voy a enseñar hoy una serie de... Beatriz, que no te olvides de María Pilar, ¿no vales? Casi tú y yo lo que he dado el vídeo de los pantalones fresquitos y favorecedores. ¿Eh? María Pilar, uuuh. Bueno, lo que decía es que os voy a enseñar los pantalones que yo uso en verano y bueno, os voy a ir explicando cada uno de ellos y a ver qué os parecen. Voy a empezar hablando de los monos porque a mí me encantan y además creo que favorecen mucho porque al ser todo una sola pieza, alargan visualmente la silueta y adelgazan. Así que este tipo de prendas, para cualquier persona que quiera parecer más estilizada, va muy bien. Entonces, los monos en verano, pues es una cosa que me encantan. Este que tengo, que ya lo visteis en otro vídeo, en el de creo que menos es más, bueno, es un mono súper simple, pero lo que me gustó mucho de él cuando lo compré es que es bastante versátil. Porque si te lo pones con tacones y, por ejemplo, un collar llamativo y un bolso más arreglado, pues puedes usarlo tal vez para un evento que tengas más festivo o para la noche. Y en cambio, si lo pones con unas sandalias planas y un bolso más informal, pues también lo puedes llevar por el día. Entonces, lo he sacado mucho partido y lo pienso seguir sacando. Y luego tiene este cordón que, bueno, lo puedes ajustar a la cintura. Yo normalmente lo ajusto un poquito más abajo de la cintura. Así que, bueno, ahora lo vais a ver. Aquí tengo otro mono que también este ha sido un regalo, también de mi tía, que vive en Barcelona y que me compra muchas veces ropa. Y, bueno, la cuestión es que ella me lo regaló y al principio cuando lo vi tuve mis dudas porque, no sé, tal vez por las estrellas que lleva. Y, no sé, lo veía, me dio la sensación como que de pijama y no estaba convencida. Pero la verdad es que cuando me lo probé me gustó mucho. Es súper fresco, la tela tiene, bueno, es muy finita y con mucha caída y muy suave al tacto. Este es de Zara, este creo que es de hace dos años, tampoco recuerdo ahora cuánto tiempo hace, pero, bueno, la cuestión es que sí, que a pesar de que tenía mis reticencias, creo que queda bien y para el diario me gusta mucho. Aquí tengo un mono totalmente diferente a los anteriores. Este es un mono muy cómodo, muy casual. No me voy a poner por la noche, sino que es algo para ir, pues, esto, muy informal. Lo compré en mi pueblo, en una tiendecita que hay y la verdad es que fue de casualidad y cuando lo vi me pareció muy gracioso, muy divertido. Y me lo probé y, bueno, me encanta, me lo pongo muy a menudo, sobre todo, pues, eso, por el día cuando quiero ir muy cómoda y muy fresca. Bueno, pues, los pantalones que tengo de verano, estos en concreto que son de Zara, de hace dos años, también me los puedo poner en invierno porque, aunque son de verano, la tela no es demasiado fina. Si hace mucho, mucho calor, me los pondría por la noche, no por el día. Y en invierno, si no hace mucho frío, también me los puedo poner. El color, este color así, medio naranja, me gusta mucho y, bueno, ahora vais a ver, pero tanto con camisa, con camiseta de luna corta o de tirantes, creo que queda muy bien. Estos pantalones azules también son de Zara, estos también, creo que de hace dos años, el año pasado también estaban, si no en este color, en otros colores. Es un modelo que ha hecho bastante, este año no los he visto, de hecho, pero bueno, muy masculinos, muy cómodos, muy, muy anchos y frescos y también, a veces, me los he puesto en invierno. La tela es muy parecida al del color naranja. Bueno, me estoy dando cuenta de que parece que le hago publicidad a Zara, porque estos también son de Zara, pero bueno, casualidad. Estos son súper frescos, se imitan a un tejano, pero la tela es muy fina. El único problema es que se arrugan mucho y esto me da pereza, a veces tienes que plancharlos, pero bueno. Llevaba un cinturón de su propia, de la misma tela, para atarlo así, un cinturón de tela largo, pero lo quité porque me gusta más con un cinturón, cinturón de piel, en negro o en marrón, depende de la camiseta que lleve arriba. Y ahora lo vais a ver, pero le he puesto negro y creo que queda mucho mejor. La cintura queda más marcada y, de hecho, ya el de tela nunca lo uso. Pues nada, pues nada, vuelvo con Zara. Estos son ya creo que hace dos o tres años, lleva un cinturón, bueno, un lazo aquí para Tara, lo vais a ver. Me los he puesto muchísimo, pero muchísimo, porque son muy cómodos y, bueno, todos estos, bueno, son todos a la cintura, porque también es la moda, ¿no?, de que, bueno, desde hace dos o tres años los pantalones se llevan en la cintura. Y yo creo que está bien porque favorece marcar la cintura, así que, bueno, mi pantalón fue bonito. Este pantalón es especial. Yo cuando lo vi me hizo mucha gracia porque, bueno, es como muy hippie, ¿no?, lo que es la tela, el dibujo, como las típicas camisetas que teníamos hace años con nudos y se quedaban así. Y me hizo mucha gracia, la tela también, y, bueno, sobre todo me hizo gracia porque, a pesar de tener un estampado muy hippie, tiene la forma de un pantalón de vestir, pero eso sí, son pantalones de cagao, que se llaman, ¿no?, cuando tienen lo que es esta zona de aquí muy larga. Y, bueno, ahora lo vais a ver, pero yo creo que quedan muy bien. Y aunque sean un poco hippies, creo que, bueno, favorecen. Y, bueno, ya para terminar, estos pantalones no son de Zara, son de Tailandia en un viaje que hice y son muy especiales porque se lo puede poner cualquier persona, es talla única, y una vez que los colocas se dobla esto hacia un lado y con las tiras de atrás se atan por delante. Yo me acuerdo que en su momento cuando me los compré hace un montón de años, que además dan muy buen resultado porque son algodones muy buenos, de buena calidad, que duran mucho, aunque los laves, al principio cuando me los compré me los ponía, me los bajaba, me hacía así como una vuelta y me los bajaba a la cadera, porque en aquella época se llevaban los pantalones en la cadera. Pero ahora que se llevan altos he cambiado y lo que hago es que lo dejo atado aquí arriba. Y creo que favorece mucho y, bueno, ya ahora lo vais a ver. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que si es así le deis a me gusta, ¿Puedo? ¿Otra vez? ¿Me dejas? Bueno, venga, es que quiero saludar. Bueno, quiero saludar a Gladys Spinoza, que te mando un beso. Bueno, que gracias por acordarte de mí. Nos vemos el martes que viene con un nuevo vídeo en Estilo con Beatriz, así que paséis muy buena semana y besos para todos.